Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en Desarrollanding, como siempre le damos las gracias y la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se sumaron al canal en estas últimas horas. Hoy estoy bajando un poquitito la música porque no sé si se escucharán muy fuerte o no. Ya vamos ahí, ahí va, ahí lo comodo, ahí me gusta un poco más como se escucha con la voz. Bueno, a ver un poco. Tengo ideas para Desarrollanding.com de hacer este fin de semana y empezar a hacer precios objetivos, tanto para suba como para baja, de las acciones, ir subiendo a poquito, no volverme loco y no hacer las 100 y pico que analizamos normalmente o que tenemos ahí en lista, sino ir haciendo de 10 o 20 y de a poco ir sumando. Pero bueno, es algo que les puede servir a ustedes para que entren ahí a la página y vean rápido un pantallazo de cuál sería la próxima resistencia o el próximo piso de un precio. Bien, recién hicimos stream, hoy a las 11 de la mañana hicimos stream recién a las 3 y media tarde, ahora ya son 5 menos 10, está por cerrar el mercado, así que vamos a grabar para YouTube. Vimos varias acciones, vimos esta mañana Apple, Ambev, Amazon, X, Nike, Emberair, la vimos recién, despegarla vimos recién, Zemex vimos recién, Galicia vimos recién, Exxon, Chevron vimos recién. Así que no vamos a necesitar esas, cualquiera de esas y otras más que hemos visto, las pueden ir a ver en twitch.tv barrasadoranding, que lo tienen acá abajo en la descripción del video. Y ahí pueden ver tanto el programa que hicimos recién, el video que hicimos recién, como el que hicimos antes a las 11 de la mañana y ver los análisis que hicimos ahí. Hoy, ahora vamos a analizar, que también lo pregunté ahí en el chat de Twitch, qué analizar. Y bueno, vamos a rever X, porque puede ser interesante y aparte les quiero hacer acordar que en cualquier momento puede ser una oportunidad. Lo mismo que despegar, pero bueno, despegar ya saben. Después, Autopista del Sol, Boeing, Qualcomm, Halliburton, TripAdvisor, Wells Fargo, Unión Pacific y Mastercard, que me parecieron interesantes para ver. Así que gracias a todos que estuvieron ahí en el vivo pidiendo y acompañando. Tal vez esta noche hagamos otro vivo o, si no, mañana, ya saben que acá desde Mendoza vamos a hacer varios streams. Así que estén atentos ahí a twitch.tv. Y después, bueno, acá Mercado Libre veíamos que venía bien y todavía tiene para subir bastante desde los indicadores, así que todavía estamos bien. Tiene que superar esta resistencia de onda B y ahí sí ya habilitamos el 20% más arriba. Arrancamos con Aus, Autopista del Sol. Ahí va, ahí está bien puesta. Que tenemos acá una baja grande, ya grande. Fíjense que acá no subió como lo esperado, empezó a lateralizar, a lateralizar, a lateralizar, pum, y se cayó. Si esa suba no fue tal, que seguramente los indicadores habrán estado ahí para subir, se pinchó y fue para abajo, fuertemente incluso. Pero bueno, escuché que creo que Andy Stop Loss decía que Autopista del Sol lo que tiene es que cuando sube, sube muy de golpe, así que hay que estar atentos. Bueno, puede ser tal vez una oportunidad para comprar algo, por lo menos para probar y ver si podemos llevar, en ese caso, una ganancia de un 40% aproximadamente, que es bastante. Así que, bien ahí. Y si no, como muy poco, podemos llegar a sacar un 15%, que es esta resistencia de acá, que ese sería el primer precio objetivo, que está bastante, bastante bien. Después, los indicadores ya vienen subiendo, está apuntando ahí el MACD para arriba. RCI también, aunque hoy está lateral, el RCI y en promedios, Concord lo mismo en promedio, así que todavía puede subir un poco más. Así que, yo creo que por la forma que tiene, me parece que para subir este 15%, creo que está. Así que tengamos en cuenta eso. Hoy estaría, por segunda rueda, posicionándose por arriba de la medida de 20-21, lo cual es positivo para el corto plazo. Así que, me gusta Auso, y a ver ese DMI como viene, bueno, hecho un moño, pero hace bastante que viene hecho un moño, no marca ningún cambio de tendencia. Lo que sí, estaría perdiendo fuerza la tendencia bajista que traía, así que puede ser una buena señal, pero tampoco me da mucho para decir el DMI. Así que, bueno, me parece que está dentro de todo bien. X, como les dije, está rebotando, está bajando, así que puede ser oportunidad en algún momento, no se duerman. Vemos con los indicadores, recién ahora el MACD marca rojo, puede bajar un poco más, R seguida apunta para abajo, Concord lo mismo, va a bajar un tiempito. DMI también apunta para el negativo, aunque está todavía en positivo, pero cerrándose. Así que X, atentos, que ya viene hace 6 ruedas bajando, puede seguir bajando un poco más. ¿Dónde podemos esperarla? Acá, piso del canal, que viene siendo ya 3 veces piso y soporte, así que puede ser un momento interesante para después sí aprovechar otra suba del 30%, 25%. Bueno, bien, así que esperemos ahí que baje y caiga. Después, bueno, si no lo hace y empieza a subir, mala suerte. Yo creo que comprar ahora, que si bien estamos en un riesgo-beneficio 1-1, pero como viene bajando como un cuchillo, hay que esperar que siga cayendo un poco más. Y aparte los indicadores están todos en baja, está todo mal. Así que bueno, pero estén atentos, se las quería traer más allá, que ya la vimos en el stream, porque viene bajando y en cualquier momento si sigue bajando y llega por acá, es zona de compra y oportunidad. Así que, por las dudas, si no se las traigo a tiempo después, estén atentos a eso. Boeing, otra que podemos analizar. Que me suena que la vimos ayer, no sé por qué, o la vimos hoy en el stream. Sí, la vimos. Ah, no la analicé para miembros nivel 2 en Instagram. Tenemos, bueno, está baja, parecía onda 4, ahora iba onda 5. Se estaría pinchando hace 2, 3 días, está medio bajando. Pero bueno, hoy marcó vela verde, que es por lo menos un poquito alentadora. Todavía no rompió la medida de 2021, de eso estamos todavía tranquilos, que es alcista de corto plazo. Y le quedaría subir 7% hasta la resistencia acá de onda 3. Y si rompe, ya tenemos habilitada la terminación de onda 5, que sería... Marcó ahí cualquier cosa que lo quería. Vamos a borrar. Que sería la terminación de onda 5, o incluso se puede estirar hasta un 20 más arriba, pero no la veo tanto. Vamos a ser tranquilos y marcar solamente ese 12, o primero tenemos el 7 hasta la anterior resistencia. No vaya a ser cosa que haga un doble techo y después empieza a corregir o bajar. Así que tenemos ahí eso. Por ahora parece que va a subir ese 7%. Los indicadores están bastante altos, bueno, no bastante, pero están altos, un poquito altos, por arriba de los promedios. Apuntando para adelante, bastante regulares, el concor un poquito apunta por abajo. Y el MACD está en promedio porque está por debajo de los histogramos, pero las líneas tendencia y mesboiles están por arriba. Así que prácticamente haciendo un promedio de estos dos, está justamente en el medio y en promedios. Así que bueno, Boeing por ahora, tranquila lateral, no parece que vaya a subir, pero tampoco parece que vaya a bajar. Así que por ahora hay que esperar a ver cuándo mete algún movimiento interesante para ver si va a bajar cuánto o si va a subir ese 7% que nos estaría adeudando. Qualcomm, una que me pidieron ahí, me pidió luchito creo que era, teníamos punto de control por acá, punto de control por acá. Subiendo, tendríamos que llegar a este punto de control por lo menos 145, ahora estamos en 140, le quedaría subir ahí un poquitito. Si no después, de largo plazo tiene suba de 25%, pero de corto plazo como decíamos hasta ahí, hasta esos porcentajes son 3% más arriba de Qualcomm. Y si no después ya tenemos acá, que es esta interior resistencia, que no sé si tomarla, porque como la última, la más reciente fue esta resistencia, a lo mejor directamente, en vez de 13%, va a buscar directamente 20% desde donde estamos ahora. Pero bueno, como primera medida, próximos días, llegar a ese punto de control 3-4% arriba. Ya, si lo supera, después ya sí tenemos habilitado subir otro 15%, lo que conjuntamente con el de ahora haría un 20%. Así que bueno, esperemos ahí a ver cómo se mueve Qualcomm. Pero bueno, Qualcomm ya cuando estuvo por acá abajo, medio de 200% era oportunidad para el largo plazo, así que entrar ahora me parece bien también para el largo y para el corto, te diría que también, porque todavía no están tan altos los indicadores, tienen para subir un poquito más, así que no pasaría nada. Por más que compres y bajes un poquito, tu objetivo de compra ahora está más arriba, ya sea por acá, o en todo caso después más a largo plazo, por acá o más adelante, por acá. Así que no pasa nada si compras y después te bajas unos días, no te preocupes. Obviamente siempre organizando por las dudas, porque a lo mejor se cae, a lo mejor hay una noticia o algo, pero por ahora, viéndolos de ahora, no está mal comprar y entrar en Qualcomm. Como así, mucho menos estaba acá en soportes. A ver, agregar un perfil de, bueno, no, sí, ya dijimos el perfil de volumen está por acá. Bueno, un poquitito ahí más abajo, ahí, así que no había problema. Y el otro que ya estirábamos más hasta acá, el perfil de volumen, nos daba acá en el medio. Bueno, seguimos. Gali Burton. Gali Burton, ahí va. Vimos Riotinto también recién en el stream. Bueno, habría que corregir, me parece, el canal. Salvo que lo haya roto, pero... Bueno, lo vamos a corregir porque ya veo que rompió ese canal. Pero sí podemos tirar otro. Acá, con este máximo, o incluso este máximo acá también. Pero bueno, depende de cómo lo quieran ver. Sí, yo creo que está más para haber roto el canal de recién. Con lo cual, querría decir que, bueno, esa tendencia alcista ya la estaría rompiendo. Lo estaría, tal vez, probando tendencia lateral. Ahora, si te hago un Fibonacci, a ver dónde está soportando... Sí, en el 0.5 está bastante bien. Puede seguir impulsando más adelante con el correo de los días. RCI lateral planchado con lo mismo MACD también en promedio. Pero bueno, a poquito, tenuamente subiendo al promedio. Y el DMI venía bien bajando el rojo. Hoy está subiendo. El verde está cayendo fuertemente. Así que, no lo veo bajando mucho, tampoco. Por más de que ahora parezca que cambie la tendencia. ¿Por qué? Porque el rojo justamente está bajando. Más allá de lo que pasa hoy. Pero, claro, nos falta fuerza compradora, que es el que hace subir el precio. Por eso no está subiendo y está lateral hace un tiempo. Así que, veremos. ¿Puede ser onda correctiva ABC? Bueno, sí. ¿Por qué no? Bueno, marcarlo. Puede pasar. Así que, marcarlo no está de más. No la veo tanto pasando. Por lo menos no me parece. ¿Por qué? Porque lo hubiese hecho, me parece que ya lo estaría haciendo. Está como dudando mucho. No creo que dude tanto para una corrección. Como siempre decimos, puede dudar al mercado para subir. Porque sube por escaleras. Pero bajar, baja por ascensor. Así que tendría que bajar un poco más rápido. Pero bueno, lo dejamos ahí marcado que puede pasar. ¿Y el histórico? ¿Cómo viene? ¿Hellburton es alcista? No, es bajista de largo plazo. Sí, muy bajista de largo plazo. Bueno, cosa que ya no me gusta para el largo plazo. Pero como siempre decimos, para el corto se pueden hacer ganancias igualmente. Pero bueno, vamos a marcar a ver si estamos en un máximo ahí de largo plazo. Porque ya veo que estamos en un máximo. No, máximo. Porque venían por acá los máximos ya habría roto eso ahí. Pero bueno, vamos a marcar líneas horizontales. Tac. Ahí, que justo es este soporte, es este techo. Mirá vos. ¿Qué coincidencia? Bueno, no es coincidencia, es análisis técnico. Y... Sí, llegamos acá bastante cerca de este techo de resistencia anterior. Así que bueno, sí puede ser que baje un poquitito. Bueno, veremos qué pasa. Veremos... Porque acá igualmente no había pasado la media de 50. Ahora ya superó todas esas medias móviles. Con lo cual, bueno. Está ahí. Está ahí. No me gusta el largo plazo bajista, el corto plazo alcista o mediano plazo alcista. Está ahí. Tiene que decir... Si se pone alcista, si se pone bajista. O sea, por ahora está medio que... Yo la veo lateral. Media lateral. O por lo menos para estos próximos días, media lateral. Veremos cómo sigue. Yo no me meto. Mucho riesgo. Como siempre decimos. Cuanto menos riesgo y más probabilidad de suba, mejor. Así que no es algo que me guste a mí este tipo de acciones. Pero por ahí si alguno lo analizó fundamentalmente o alguno detectó algo en Halliburton que le gustó, puede dejarlo acá en comentarios. Que todo suma. No soy un especialista de Halliburton, ni mucho menos. TripAdvisor. Como animo grabación, 12 minutos. Impecable. Bien. Tenemos en TripAdvisor, bueno, esta especie de hombro, cabeza a hombro, tal vez, un poco deforme. Me dijeron, creo que ayer o antes de ayer en el stream. Primero indicadores, así me lo saco de arriba. RSI venía lateral, ahora está bajando. Conco está bajando. Está bajando también acá. O sea que, expectativa bajista. De llegar yo creo que hasta acá. Hasta esta zona. Sí, hasta esta zona de soporte yo creo que va a meter. Es decir, que puede seguir bajando todavía TripAdvisor un 6-7%, lo cual estaría bueno, estaría considerable para que nos volvamos a meter y que entremos de vuelta. Así que, bueno, expectativa bajista, rompió media de 200. Ya el segundo día que está por abajo. Media de 200. Ya media de 20 o 21, depende cuál tengas marcada. Yo prefiero la de 20 porque son 4 semanas de 5 días hábiles. Por eso prefiero la de 20 y no la de 21 que me queda ahí como medio, medio en el medio. Así que, si baja un poquito más, me pondría bien y compraría. En esta zona compraría. En los 48 compraría. O si quieren entrar ahora con técnica de embudo, está bastante bien. Pero, ¿para qué entrar ahora si está todo bajando y parece que va a seguir bajando? Entonces, es por ahí un poco riesgoso. Más vale esperar y, bueno, ver qué pasa. Y nada más fácil, parece este análisis de World Fargo. De World Fargo. World Fargo vamos a ver ahora, pero del TripAdvisor. Parece dentro de todo simple. Bien. ¿Qué tenemos acá? La expectativa si está en mayo de 43 dólares. Que es un porcentaje de, vamos a actualizar acá. 9% está bastante bien. O un poquito menos, 8%. Ahí vamos. Que parece que va a ir tranquilita hacia allá. Los indicadores están bastante laterales y regulares. Sin muchos cambios. Así que, no parece que vaya a cambiar el panorama. Y va a ir tranquilita hacia ese objetivo. Por ahora, sí, no hay cambios. Así que, bueno, por ahora no pasa nada. Y va a ir de a poquito hacia arriba hasta acá. Más allá de que ahora venga un poquito lateral, planchada, pero no hay ningún cambio abrupto. Salvo algún sacudón que pueda haber desde alguna noticia. Pero por ahora no parece que vaya a haberlo. Unión Pacific. Indicadores. RSI apuntando un poquito para abajo. Y un poquito alto. No me gusta. Concord también. No me gusta. Y el MACD también. No me gusta tanto porque está un poquito por arriba. Un poquito arriba del promedio. Y apuntando para abajo. Media de 12. Así que veremos. Y los histogramas también. Hace tres ruedas que están bajando. Así que, no es tan lindos estos indicadores. Parece que va a bajar un poco el precio. ¿Hasta dónde? Bueno, gran pregunta. Si nos fijamos por cómo viene, yo creo que va a bajar. Siempre como que fue rompiendo cada vez menos, ¿no? Medias móviles. Así que, la última, por ejemplo, ni siquiera rompió la de 100. Antes había roto la de 100, sí. Antes casi que llega hasta la de 200. Así que si nos fijamos por eso, ahora debería bajar solamente hasta la media de 50. Y no romperla, como se hizo acá. Que antes la rompió más fuerte. Antes la rompió poquito. Ahora debería soportar acá la media de 200. Que más o menos, depende del tiempo que lo haga. Pero más o menos sería unos 215, 214 dólares. Que baje unos 5 dólares más. Sería, ¿cuánto porcentaje? Un poquito porcentaje, no mucho. Pero, 3%. Vamos a redondear en 3%. Bueno, estamos ahí para esperar esa baja. Y después, sí. Podemos ver cómo están los indicadores. Para ver si hay compra o no. Si es momento de compra o no. Pero por ahora, están feos. El DMI también. Está bajando un poquito el verde. El rojo manteniéndose. Pero subiendo la fuerza de tendencia. La de X. Que bueno. Hay que ver. Hay que ver cómo sigue. Por ahora haces. 1, 2, 3, 4. 8 días que viene el lateral. Estoy viendo que anteriormente también hizo días laterales. Así que, bueno. Es algo que no quiera bajar. Y que quiera lateralizar un diembito más. Bueno, en ese caso vamos a ver cómo. Si lateraliza. Si sigue lateralizando. Vemos que los indicadores siguen bajando. Ya sin bajar este 3% sigue siendo una oportunidad. Tal vez si los indicadores los agarramos bajo. Y por último tiramos un Mastercard. Que los indicadores. El MACD me gusta un poquito. El RSI también. Aunque está un poco alto. El Concord me gusta bastante. Con estos grandes volúmenes comprando. Así que viene ahí. Por los indicadores no están hermosos. Pero están aceptables. Y bueno. Tenemos una especie de doble piso. Muy cortito. Muy rápido. Sobre la media de 50. Ahora rompiendo media de 20. Y subiendo hace 4 ruedas. Por arriba de la media de 20. Así que viene ahí. Yo creo que va a subir tranquilamente. Por lo menos. Hasta esta resistencia de acá. Que es un. 2% 1% 1.5% 2% más arriba. Tal vez. A máximos también. No sé si será a máximos. Pero bueno. Se entiende ¿no? Pasar resistencia. 4 o 5%. Vemos cómo van a llegar esos indicadores. Ahí. Y después. Reanalizar. Como siempre. Marcamos. Pero rápidamente podemos tirar acá un canal. Y. Como nos deja ese canal. De corto plazo. Nos deja una expectativa de. 7 o 8%. Mejor todavía de lo que. Teníamos ahí. Recién visto. Así que bueno. Me parece que sí. Entrar. No entrar. No es un porcentaje que me llame mucha atención. De largo plazo. Bueno. Muy alcista. Bien ahí. De largo plazo sí se puede entrar. De corto. No sé. De corto. No está en el mejor momento. Pero. Tal vez sí se puede entrar. Así que bueno. Se lo dejo a criterio de ustedes. Yo no me meto en estas. Me parece que es. Un porcentaje que no. No me llama la atención. Entonces estaría. Depositando plata. Casi parada. Desde mi punto de vista. ¿No? Creo que hay otras acciones. Que te pueden dar un poquitito más. De porcentaje. O estar en un mejor momento. Y en un mejor soporte. Para. Para comprar. Y bueno. Como ya para cerrar. Que me acordé recién. Que me dijo. Toncho Gastón. Uno de los miembros. Que. Bradesco puede estar haciendo un hombro. Cabeza de hombro invertido. Y dije. ¿Vos sabes que sí? Que puede ser. Así que con eso. Bueno. Con eso ya tenemos. Un poquito más confirmado. El objetivo de. 15% 18% De suba. Así que atención. Con eso. Bradesco a lo mejor me gusta un poquito más. Que Mastercari en ese caso. Y los indicadores. Todavía están feos y bajando. Así que esperamos un ratito más. Pero. Prontamente. Podría ir a buscar. Esos. Esos precios. Así que nada. También para que estén atentos. Juntamente con X. Y despegar. Que pueden ser oportunidades prontamente. Ah. Vamos a ver lo que más bajó. Lo que más subió hoy. Rápido. Antes de cerrar. Dios Ceres. Casi un 20%. 10% Embrard. Shopify. 5%. Panamerican Silver. La vimos. 4%. Eh. Ah. Panamerican Silver. La vimos en el stream. La pueden ir a ver. Globan. Yamana. PayPal. Que dijimos que era oportunidad. Y Twitter también. Que dijimos que era oportunidad hace unos días. Son los que más están subiendo. Más de 3% de todas. Y las que más están. Ah no. Para las que más están bajando. Son X. Ternium. Loma. AT&T. Holcim. BP. Tenaris. Triple Bezos. Que la vimos. Berison. Y Telecom. Lo que sí quiero ver es el CCL. Que viene un poquito en alza. ¿No? Subiendo a 151. Así que viene ahí. Parece que está recuperando un poquito el precio a normalidades. Y bueno. Los CDRs lo están agradeciendo. Nada más. Abrazo grande para todos. Nos despedimos con un cierre de mercado un poquito más en verde. No mucho. Por eso tengo el título acá arriba de verdecito. Pero bueno. Ya nos deja con mejores expectativas. Abrazo grande. Y estén atentos a twitch.tv barra desarrollandin. Chau chau. Chau chau. Chau chau.